Primero que nada, felicitarte por el título obtenido, una temporada 2022 que los llevó a disfrutar un playoff, pero que se logre el objetivo. Sí, bueno, es un trabajo que venimos todo el año haciendo y al final hemos logrado el competido. Después de, bueno, un pequeño tropiezo en el clausura, pero al final logramos el campeonato del año. Lo ganaron en los dos partidos, no hubo la opción de que se dispute un tercer encuentro. ¿Cómo analiza la temporada? Bueno, nos ha ido bien, no hemos cumplido ciertos objetivos, pero al final hemos cometido lo del año, que es lo más importante. Al final hemos tenido ciertos, digamos, tropiezos de cierta forma, pero al final hemos salido de adelante. Nuevamente campeones de Arequipa. Sí, bueno, cuatro veces ya y, bueno, gracias a Dios estamos acá adelante. Lasaya es el mejor equipo de Arequipa más allá del título. Sí, con Faraday, son los dos mejores equipos que hay ahorita, los más competitivos, por algo jugamos la final y, bueno, estamos ahí adelante, sí, yo creo que sí, con Faraday. Saliste un poco sentido, ¿todo bien? Sí, el tobillo, lamentablemente, faltando el último cuarto, me doblé fuerte, sentí que ya no podía continuar, pero al último creo que sí puede continuar, pero lo fue. ¿A quién le dedicas el título? Bueno, le pedo que nada a Dios, a mis hijos y a decir él. Felicitaciones y que siga la celebración. Gracias, muy amable.